¿Qué tal gamers? Sean bienvenidos al resumen semanal de las noticias más importantes de gaming y tecnología. En esta ocasión revisaremos los anuncios más destacados de Gamescom 2020. Yo soy Nico Andrés y aquí comienza SP News. World of Warcraft Shadowlands ya tiene fecha de lanzamiento. Durante el opening, Nightlife Blizzard obtuvo una breve aparición donde reveló el primer capítulo de Afterlife, serie animada donde nos muestra la trágica historia de Uther y su ascenso. Reserven sus vacaciones ya que esta nueva expansión se lanzará oficialmente el 27 de octubre de este año. El juego del momento sigue dando que hablar. Mediatonic, empresa creadora de Fall Guys, anunció la temporada 2 repleta de nuevos minijuegos y coloridas skins. Nuestros queridos Fall Guys se vestirán de magos, dragones, vikingos y caballeros para competir por la corona en un parche de fantasía medieval que debiese llegar a todas las plataformas del juego a inicio de octubre. ¿Aún no tienes este juego? Porque sortearemos una copia de Steam entre todos los que comparten este video en sus redes sociales. Finalmente, el 13 de noviembre será la fecha de llegada para el nuevo Call of Duty Black Ops Cold War, tanto para plataformas actuales como para la próxima generación. Prepárate para vivir en tus manos el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la década de los 80, con el equipamiento característico de la época. La precompra ya está disponible y tendrá un acceso anticipado a la beta abierta y contenido exclusivo para Warzone. Luego que se cancelara la edición anual de Star Wars Celebration por motivo del COVID, tuvimos que esperar hasta Gamescom 2020 para ver un nuevo trailer de Star Wars Squadrons. Este reveló la participación de personajes tanto de la trilogía cinematográfica como de la serie animada y estuvo enfocado en mostrar la vista previa del modo historia. El juego está situado en los primeros días de la Nueva República posterior a la Guerra de Endor. En este modo deberás manejar a dos pilotos rivales y debes cumplir con misiones donde la Nueva República lucha por la libertad y el Imperio exige el orden. Pero, ¿tienes lo necesario para unirte a lo mejor de la galaxia? Espero que les haya gustado este nuevo resumen semanal. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales para estar al tanto de nuevos productos y lanzamientos. Nos vemos el próximo viernes en el siguiente SB News.